Pero Héctor, hay otra cosa que yo quiero compartir con el pueblo, ¿verdad? Señoras y señores, lo que voy a decir ahora no quiere ser decir, ni entiendan bien, no voy a decir ni estoy insinuando nada de que esta familia, mayormente esta señora Yvette González, la mamá de Ana Cacho, tenga sus conexiones y sus cosas, ¿verdad? Pero señores, tengo una foto y sea usted el juez. Entonces, tengo una foto y sea usted el juez. Y yo espero que no se estén haciendo presiones indebidas. Vamos a empezar a ver las diferentes fotos. Miren la primera. La primera es la de Yvette González. Con esa empezamos. Pero miren la segunda. Miren la segunda. Ahí está con su esposo, muy bien vestido, don Charles Elías. Ahí está, está en un pari. Déjame ver la próxima. Porque voy poco a poco. Mira, ahí está con don Luis Fortunio y Burset. Parece que esto hace bastante tiempo atrás. Parece que cuando él era jefe de turismo. Tenía este vuelo ahí, parece. Déjame ver la otra, que va a haber muchas sorpresas hoy aquí. Déjame ver la próxima. Miren, miren dónde está doña Yvette y miren quién está al otro lado. Don Pedro Rosselló y González. Claro está, ahí está Yvette, que está ahí al ladito. Es la que está más próxima al que está dando la oratoria, que es en este caso el discurso, o lo que sea, que es don Pedro Rosselló. Déjame ver la próxima. Miren con quién está ahí. Miren para allá. Secreteándose ahí, porque están ahí. Mira, mano con mano con don Aníbal Acevedo y Vilá. Miren para allá. Señores, estos son fotos. Fotos que nos llegan. Déjame ver la próxima. Miren, la plana mayor. Sabemos que ahí está allá el caldito Silva Puras, el que era secretario de la gobernación. Era él, ¿verdad, Héctor? Sí, creo que fue de él o de Fomento o de la gobernación. No, 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 pero él era de los... ¿De la gobernación? El que chocó el carro ahí, el que estaba borracho. Sí, 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 lo apuras. Entonces, don Aníbal Acevedo Vilá, no sé quién está a la derecha y no sé el señor que tiene la barba que está a la izquierda, pero la doña está como bien conectada. Vamos a seguir viendo. Oye, qué interesante. Vamos a seguir viendo. Mira quién está ahí. ¿Quién es ese? Se quiere más clínico, se quiere estar ahí en el estado actual. Está con unos guantes. Yo no sé si esos son unos tacos y una cosa. Entonces, es de Mari Batista. Atrás, Mari. Ahí. Y está el mismo señor que vimos con Aníbal. Mírenlo allí a mano izquierda. ¿Cuántas fotos me quedan? Vamos a ver. ¿Cuántas fotos? ¿Me te da una? Vamos a ver, Héctor. Héctor, Héctor, esta es la más interesante. Esta es la más interesante. Me gustó eso, me gustó eso. Héctor, pero esta te va a quedar el pati difuso. Me fascinó. Pon la última. Déjame verla poquito a poquito. Déjame verla poquito a poquito. No hay prisa. Poquito a poquito. ¿Qué dice ahí, Héctor? Él dice Puerto Rico. Vamos a subir poquito a poquito. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Sigue subiendo. ¿Qué dice ahí, Héctor? Sigue subiendo. Sigue subiendo. Sigue, sigue. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Síguelo, síguelo, síguelo. Sigue subiendo. ¿Qué dice ahí? Parala ahí, parala ahí, parala ahí, parala ahí. Club Rotario, San Juan, Puerto Rico. Entonces, Héctor, ahí hay un podio y ahí está Ivette y Héctor. Yo entiendo que ella tiene que ser la presidenta porque la persona que está más cerca al podio pues es la persona que es la que encargada y la que recibe a la persona que está hablando en este momento. Señores, cuando yo cuente tres, cuando yo, señores, vuelvo y repito, no estoy insinuando nada, pero cuando yo cuente tres, vamos a destapar a ver quién está dando ahí un discurso. Una, dos y tres. ¡Mira, señor Praticelli! ¡Papá! Ahora sí me quedé patiripuso, anonadado. ¡Oye, esto está bueno! Tiene una pieza, me quedé. Ahora sí. Héctor. Ahora sí. No es que lo quiera decir, pero la señora se codea. Con la crema. Con la crema. Y nata. Mira a Fortuño, Rosselló, Aníbal Acevedo Vila, Silva Pura, Maclinton y Fraticelli. ¡Y Fraticelli! Bueno, la hija ha ido un par de veces allá al FBI, dijo una cosa un día, dijo otra cosa otro día. Fue una vez. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, vamos a ver lo que sucede en este caso, pero mañana los invito a todos a la marcha, a la marcha a las 9 y 30 en la parada 18. Vuelvo y repito, señores, una marcha con mucho, pero que mucho respeto, ¿ok?